Amigos de Ray Platán y Game Celebration, una vez más, otra vez aquí, entrevistando a un gran streamer que ya tiene bastante tiempo, que muchos a lo mejor no lo conozcan, pero esta es tu oportunidad para que tú lo conozcas, ese es Pablosky. Pablosky, ¿cómo te encuentras hoy? Muy bien, bastante emocionado por este evento, la verdad es que es mi segunda vez que vengo a este evento, y la verdad es que este año está muy, muy bien organizado. La verdad, encontrarte personas como ustedes, parte de la comunidad de Twitch, es muy, muy, muy gratificante, y a ver qué sale. Claro, claro, por segunda vez, año consecutivo, Pablosky viene ya siguiendo esto de Game Celebration, igual que nosotros, esto en el nuevo lugar, que es en el WTC, aquí en la Ciudad de México, sin ningún problema, pero dime, a lo que venimos, Pablosky, ¿qué es lo que haces en streams? ¿qué es lo que a ti te apasiona? ¿qué día haces streams? ¿a qué hora? ¿qué hora vas por el pan, por si alguien te quiere seguir sin ningún problema? Tú dinos, ¿qué es lo que haces en tus pequeños streams? Ok, pues yo empecé a hacer streams hace tres años ya, yo me enfoco más o menos en puro indie, básicamente The Vinyl of Isaac, Enter the Gungeon, Rocket League, ahorita tengo pendiente Hollow Knight, básicamente puro indie, realmente no sé jugar muchas cosas muy populares, realmente mi canal es un poco de más, juegos un poco más, más, más únicos, por así decirlo, que no siguen a la misma tendencia de que eso es Valorreal o CPS, no, únicamente es un juego especial, ya tenemos como él comentó, Rocket League, que se trata de jugar como fútbol, pero con autos, tenemos el Vinyl of Isaac, que es un juego que a lo mejor puedes tratar tético, pero yo creo que tú ya lo has jugado, ya sabes de qué trata, así que créeme lo que si te encantan los indie, lo indie es con Pablosky y créeme lo que te va a encantar, ¿qué día y a qué horas es stream Pablosky? Todos los días, a partir de las 7 de la noche, en adelante. Perfecto, así que si ya sabes, si no tienes un plan, si la fiesta se canceló, si quieres ver un gran juego, un indie, quieres pasártela bien con una gran comunidad de Pablosky, como ya lo dijo, 3 años ya en Twitch, no es nada, claro que sí, él ya conoce todo, créeme lo que te la vas a pasar increíble, pues bueno Pablosky, algo más que quieres agregar, ¿qué es lo que te apasiona en streams? Tú dímelo. No, pues realmente estar en streams, jugar con amigos realmente, que ellos reaccionen a tus tonterías realmente, a tus fails completamente, que en mi canal es muy 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 común andar manqueando como siempre, entonces es lo que más o menos se encuentra en mi canal. Perfecto, así que ya lo sabes, aquí está el combo, fails, indie, risas y una gran comunidad, vas a encontrarla con Pablosky todos los días, a las 7 y 8 de la noche o en sus redes sociales, él te avisará a qué hora va a estar hoy. ¿En qué te podemos encontrar Pablosky? ¿Twitter, Facebook, YouTube, Twitch o en dónde? Me pueden encontrar en Twitter como PabloskyXD y nada más, realmente también tengo servidor de Discord, por si quieren entrar también, igual PabloskyXD, ahí voy a estar siempre. Perfecto, así que ya lo sabes, si tú estás Discord, te la pasas más que en WhatsApp, lo vas a encontrar ahí, todos esos links de sus referencias los vas a encontrar en los comentarios sin ningún problema, pero bueno, muchísimas gracias Pablosky, te dejo disfrutar de este gran evento que es Pringles Grand Celebration, disfruta las Pringles y nos estamos viendo, un placer, cuídense. Pringles Grand Celebration